Es sorprendente la cantidad de sistemas que hay para almacenar tus archivos en la nube, pero ¿cuál es el más conveniente para ti? Aquí tenemos una muestra de las 5 mejores nubes que existen. El primer sistema es Dropbox. La cuenta básica gratuita ofrece solamente 2 GB de espacio. Funciona creando una carpeta local en el dispositivo que elijas y éste se sincroniza con una versión online. Esto significa que seguirás teniendo disponible todos tus datos aun estando offline. Si necesitas guardar archivos de más peso como fotos, música o vídeos, tendrás que suscribirte a la versión Plus para aumentar la capacidad a 1 TB. Aunque también es importante saber que Dropbox ofrece 500 MB extra por cada amigo que se una al servicio gracias a una recomendación tuya. El sistema está también disponible para smartphones, donde puedes acceder a tus documentos o habilitar la carga automática de fotos para hacer copias de seguridad de los archivos de tu teléfono. OneDrive de Microsoft viene integrado con Windows 10. La cuenta básica gratuita solo ofrece 5 GB de almacenamiento, un poco más que Dropbox. Aun así, también puedes obtener 50 GB con una versión de pago. Y si todavía necesitas más espacio, puedes tener hasta 1 TB si te inscribes en Office 365 personal. Además, a diferencia de Dropbox, con la versión gratuita de OneDrive puedes establecer permisos para cada usuario. Google Drive es otra muy buena opción a la hora de almacenar tus archivos en la nube. Si normalmente utilizas varias de las herramientas de Google, este sistema es ideal para ti. Al usar Gmail, Google Calendar o incluso YouTube, automáticamente tienes cuenta de Drive y obtienes 15 GB de espacio. Además, Google Music, aunque técnicamente es otro servicio, te permite almacenar hasta 50.000 canciones en la nube sin utilizar los 15 GB de espacio de Google Drive. El sistema Mega ofrece 50 GB en su versión gratuita, la mayor cantidad de espacio que hemos visto hasta ahora. Además, también te da la opción de obtener un paquete de 500 GB, de 2 TB o de 4 TB. Mega funciona de forma parecida a Google Drive y OneDrive a la hora de compartir archivos con otros miembros e incluye funciones de comunicación seguras como video chat, llamadas de voz, correo electrónico y mensajería instantánea. Además, el sistema se centra en la seguridad y, a diferencia de algunos de sus rivales, este servicio proporciona cifrado en todo momento. Finalmente, Treasury te ofrece 3 GB de espacio a la hora de registrarte, pero te exigen probar al principio una versión de su paquete Premium. Aún así, esta cuenta Premium ofrece 100 GB de almacenamiento. Si sigue sin ser suficiente, hay una cuenta que te ofrece 1 TB. Como Dropbox puedes guardar archivos directamente en una carpeta. Además, puedes arrastrar documentos desde otras unidades a la aplicación Treasury y almacenar así tus archivos en la nube. En definitiva, cada uno de estos cinco sistemas de almacenamiento en la nube tiene sus pros y sus contras. Ahora solo depende de ti elegir cuál es el que más te gusta.